...cultura en medio de las demás culturas, tolerando, eso sí, sus formas recogiendo lo mejor. Y eran los romanos los que estaban gobernando aquel tiempo cuando sucede esto de los hechos. Pero además de eso, el imperio griego, cuatro siglos anteriores, había aparecido. Con Carlomagno había llegado a alcanzar grandes conquistas, había avanzado... ¿Carlomagno? ¿Alejandro Magno? Vale, gracias. Ya me estaba sonando a mí a chino, pero nadie me corregía. Alcanza grandes conquistas, entre ellos los territorios de Israel, la Palestina. Y ellos influencian, es decir, se encuentran con un pueblo que por su continua desobediencia estaba siendo... Había perdido incluso su fuerza y había perdido su llamado y su enfoque. Y aunque había sido restaurado el templo, aunque había sido restaurada algunas cosas en su vida... ...pero esa fuerza que tuvo el imperio de Israel con el rey Salomón nunca se había vuelto a tener. Ahora su tierra estaba siendo influenciada por una cultura griega, una cultura que hablaba de la razón, por el helenismo. El helenismo aglutina una serie de filosofías y de pensamientos que nos llevan al hedonismo, por ejemplo. Lo importante es que tú busques tu comodidad. Lo que hoy llamamos la gran democracia, el gobierno del pueblo, que eso era muy relativo, solamente votaban unos cuantos. Entonces hemos adoptado, nos han vendido una imagen paganamente de un gran imperio griego, sus formas, sus estructuras... ...con sus vicios y con sus deformidades. Pero todo eso estaba influenciando en el mundo actual. Por un lado los griegos con su pensamiento, su filosofía, su forma de entender, su forma de desarrollar la razón... ...el poder de la razón, lo que tú opinas es lo importante, lo que tú piensas es lo importante... ...y establece en lo que se ha llamado el pensamiento griego. Y eso se fusiona además con la estructura de los romanos, una estructura que suavemente te va envolviendo... ...y que realmente, pues sí, hay que aprender de toda esa estructura, de muchas cosas que hemos recibido... ...y nos han enseñado para formar nuestras sociedades. Y eso es lo que estaba influenciando. Pero dicen los historiadores, no lo digo yo, que además es el tiempo en el que aparece esta línea de los sacerdotes en Israel... ...de los fariseos, los saduceos, como qué, como corrientes filosóficas y corrientes de pensamiento religioso. Ellos ahí establecen sus formas y aparece ese dominio del sacerdote que hasta entonces no estaba nada claro en las Escrituras. Porque lo que vemos en las Escrituras es diferente. Lo que yo veo en las Escrituras es el profeta, los profetas que reciben una revelación de Dios por estar cerca de Dios... ...y a ellos se les encomienda el alimentar al pueblo y el dirigir al pueblo. Hoy la palabra que hemos leído aquí, sobre Números, capítulo 11, la palabra que se nos ha dado, que el pastor Damián ha compartido con nosotros... ...sobre Números 11, habla de toda la influencia de Moisés sobre el pueblo de Israel. Sobre aquellos ancianos, sobre aquellos que tú vas. Pero recuerda también que Moisés, cuando estaba ahí abajo, cuando el monte estaba rugiendo, ahí le decían a aquella buena gente... ...mira, sube tú Moisés, sube tú que tú eres el ungido, no es acaso que a nosotros nos pase algo, si tienes que morir que te muera esto, tío. Tú eres el que tiene la revelación. Tú eres el pastor, tú eres el profeta, tú eres el ministro. No, 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 no... ...invertir mi vida en esas cosas. Yo estoy en otro menú. Eso es una parte, es algo secundario para que entendamos que es lo que no se debe de hacer. Pero desde el principio Dios ha hablado de una forma revelacional a las personas de las Escrituras. Y ahí lo tienes. Moisés recibe lo que recibe por la revelación. Moisés es profeta, Moisés recibe la ley de Dios por la revelación, por la intimidad con Dios, recibe toda la ley, recibe las órdenes. Pero en un principio empezó Abraham. Abraham cuando no sabía nada ni cómo entenderlo, ahí ve que Dios se le aparece y cómo le habla y le dice, tu descendencia no tendrá fin, será como las estrellas del cielo, la arena del mar. Y él eso se lo enseña a su hijo, se lo da a su hijo Isaac, su hijo Isaac se lo comunica a sus hijos, se lo da a Jacob, Jacob tiene una revelación sobre la revelación de Abraham. Y ahí ve la escalera que asciende, desciende, tiene un encuentro con el varón de Dios, empieza a desarrollar una comunicación con Dios y luego viene José y ya José sueña y ya José interpreta sueños y es siempre considerado el líder de Israel. Y después de José ahí entramos a Moisés. Ya Moisés no solamente sueña, ya Moisés no solamente tiene una revelación, sino que además recibe todo el empaque, toda la capacidad, toda la ley de Dios para dirigir al pueblo y sacarle de un espacio de esclavitud a un espacio de vida y de abundancia. No fue un militar, no fue una conciencia, no fue un cambio social, no fue por la influencia de griegos o romanos ni por el poder de la mente, fue por la revelación de Dios para él. Y a partir de Moisés sigue en la Biblia, dame un solo detalle, donde sea algo que no es sobrenatural que está dirigiendo Israel. No lo hay. No lo hay. El modelo bíblico es un modelo profético, es un modelo de una revelación de Dios al hombre. Y ¿sabéis qué pasa? Esto nos asusta. Muchos os sentís aquí, sois miembros de la iglesia y dirán, esto no va conmigo, pues como lo que ha dicho antes el pastor, no va contigo, pero esto es un espacio para declaraciones que hacemos en medio del tiempo. Que el aire lo lleve, que ahí sea escuchado. Porque la iglesia, porque la iglesia es algo sobrenatural que vive de la revelación, no de la instrucción y de las estructuras. Entonces, el primer rey que tiene Israel es Saúl. Así que Saúl se le manda a la academia de West Point, de Zaragoza. Yago, ¿cuál es la de la armada? La de Ferrol. A Marín. No, hombre, no. ¿Dónde le manda? ¿Dónde le manda a Samuel, al nuevo rey? ¿Dónde le manda? Decírmelo. Hola, ¿estáis aquí, hermanos? Pregúntale a quien está a tu lado si ha venido, por favor. No, no, pregúntaselo porque igual estás aquí de cuerpo presente y estás navegando por ahí lejos. Le manda a un equipo de profetas, a una escuela de profetas, a la gente que realmente dirigía, buscaba la revelación para dirigir al pueblo. ¿Por qué? Porque Saúl cuando llegó para conocer a Samuel estaba buscando un profeta para que le dijese dónde estaba el burro. Hasta para eso estaban los profetas en Israel. No iba la policía. No iba el 1-1-2. Oiga, por favor, que se ha perdido mi burro. No iba el profeta. La cultura de Israel era una cultura profética. Hay gente que se comunica con Dios. Hay gente que tiene una relación con Dios. Y ellos saben. Y ellos nos tienen que guiar. Moisés, ¿qué haremos nosotros? No es porque eran ignorantes. No es porque eran besugos. No. Es porque Dios es sobrenatural y nos ha dejado una ventana, nos ha dejado una puerta, nos ha dejado un espacio para hablar, para comunicar, para informarnos, para contarnos. Claro, tú me dices, bueno, para eso está la Biblia. Ah, sí. Y la Biblia, ¿qué pasa? Que vino un día así como Mr. Bean, Mr. Bean y cayó ahí de un sitio y dijo, aquí está la Biblia. ¿Quién ha escrito la Biblia? El Padre Mariano, nuestro presidente del gobierno, los filósofos griegos, Cicerón, César, profetas, 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 ¿sabes cuántas veces aparece la palabra pastor en la Biblia? En el Nuevo Testamento, dirigiéndose a alguien que gobierna la iglesia, dos, dos. Cuéntalas que aparece la palabra profeta. Cuéntalas. El liderazgo del pueblo de Dios ha sido un liderazgo de profetas. Y aún Israel pidió reyes y Samuel que era, que era Samuel, profeta. Y a Dios no le gustó ni un pelín que Israel pidiese rey, porque dijo, vais a enterar lo que vale un peine cuadrado. Os vais a enterar ahora, no queréis servir a Dios, pues vais a servir a los hombres. Y así estamos, sirviendo a los hombres. Me gustaría que Dios gobernase mi país y mi nación. Nos iría mejor. No creo, porque aquí mataríamos a los profetas al segundo día. Profetas. Samuel, profeta. ¿Quién ungea a David? Profeta. Profeta. Esos conceptos nacen con Israel. Yo me imagino a Jesús. Cuando Jesús conocía la vida de los profetas, que la conocía también. Yo a veces cuando estoy en la palabra y estoy metido y de pronto surge algo. Hay un testimonio de las escrituras, de un acto, de una declaración. Me quebranto, me conmuevo. Yo me imagino a ese Jesús, que conocía las escrituras, removido por dentro con las historias de Elías. Deliciosos héroes. ¿Quiénes eran los héroes de Jesús? Ah, el Padre. Sí. Pero siempre que había ocasión, ¿a quién mencionaba a Jesús? ¿A los filósofos? ¿Los griegos me quieren ver? Bueno, ¿por qué? No les hacían ni Picasso. Nada. Porque él tenía una comida más importante que comer, porque él se iba a orar, porque tiene una relación con Dios. Porque el modelo que Jesús tiene para desarrollar su ministerio es un modelo de profeta. Son los romanos. Son los romanos los que levantan la figura del sacerdote. Son los romanos los que levantan la figura del sacerdote. Y la reforma protestante les da otro color. Y ahora no son solamente sacerdotes, sino son, para no llamarnos padres, nos llaman pastores. La iglesia romana es la que ha colocado eso. Entonces, como nosotros, pues no somos como los padres, el Padre Bartolo, el Padre Juan, el Padre Mariano, el Padre, eh, eh, el Francisco del cura, ¿no? A ver, hay que investigar cuál es ese apellido del cura. Y al final, se cambia y se le da la vuelta. Y entonces pasamos a modo pastor. Que es igual que el cura, que es igual que el sacerdote, pero este se casa. Este es más carnal. No puede vivir, no puede vivir, no tiene continencia. Entonces le ponemos a una esposa. Pero sigue siendo el pastor. Porque es la iglesia romana, es el impoño romano el que adopta y recoge todo lo, toda la parafernalia de Israel. Y la coloca ahí, el altar, el cura aquí puesto, nómine pater, el Filho y el Espíritu Santo. Amén. Y ahí todos. Y ahí levanta la hostia. Y levanta el cáliz. Y levanta todo. Y lo pone. Y da la misa representando. ¿Para qué? Para que los fieles, para que los que creen. Tengan una figura humana de sacerdote y pierdan el concepto de profeta. El concepto de revelación. Preferimos una estructura, es lo que dice el hombre, antes que una revelación. ¿Por qué? Porque la estructura es menos arriesgada. Porque la estructura es más fácil de gobernar. Porque lo profético nos vuelve locos. Porque lo profético, claro, como entramos en el misticismo, en el jezabelismo y en tantas cosas que hay. Pero sabéis, yo estoy cansado. Digo esto muchas veces en todas las llaves de David. Digo, estoy cansado ya de esta historia. Porque claro que lo profético, lo profético a veces se te desvade las manos. Hay algunos y algunas muy pesados. Pero muy pesados, hermanos. Cansinos, cansinos, cansinos. Que están con revelaciones y la mayoría no son de Dios. Pero eso no tiene nada que ver. Porque yo si tengo que estar en una iglesia que no tiene revelación. No quiero estar, me quiero jubilar. Digo como Moisés. Me quiero morir. Porque no he dejado mi vida para esto. Elías, profeta. ¿Quién defendió a Israel? ¿Quién defendió a Israel? Cuando iban a la guerra, ¿a quién llamaban? A los profetas. ¿Quién traía mensajes de esperanza y de vida? Los profetas. Y ahí estaba Eliseo. Ahí estaba Eliseo que lo deja todo para seguir al padre Elías. ¿Hola? Yo tenía un padre Elías en el colegio. Malo, malo de verdad. Este te ponía la patilla aquí arriba. Y además es que nunca le vi sonreír. Se parecía al mejí de este. La misma cara tenía. Al padre Elías o al profeta Elías. Y cuando le pones ese nombre, le está diciendo el que tiene revelación. Aún el rey Salomón con toda su sabiduría, él se rige por el sueño que tiene, por una revelación sobrenatural de cómo tiene que hacer las cosas. La nación se movía por la revelación. Ya había falsos profetas. También digo, estoy cansado de que la gente se agarre, las personas se agarren a lo falso. Al pastor que cayó en adulterio, al que se fue con el dinero, al que no sé qué, no sé cuánto. Y los miles y miles y miles que no lo hacen, ¿qué? ¿Dónde están? ¿Dónde está su gloria? Y eso es lo mismo, esto es falso, esto hay que cuidarlo, esto hay que retenerlo, esto hay que tal, hay que cual, ahora llegaremos a eso. Pero realmente, el modelo que Jesucristo tiene es el modelo profético. Eran los profetas los que andaban en asamblea, no fue la asamblea griega, no los hijos de los profetas. Acordaos que David en un momento determinado con Saúl se van allí al monte de la cabaña donde estaban allí los profetas. Y allí profetizaron, y allí estaban protegidos. Y Elías llega lo mismo, lo de Elías era complicado porque los profetas estaban en modo clandestino. Así que no tenemos tanto registro de eso porque no se les permitía. Porque profeta que veían, profeta que iban a por él. Pero había profetas o no, porque si los alimentaban de 50 en 50, si los alimentaban, lo guardaban en cuevas, es que el movimiento profético era fuerte y no tenía quizá nada que ver con el movimiento levítico de sacerdotes. Jesucristo somos sacerdotes, nosotros somos sacerdotes, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para hacer los ritos del sacerdocio. No, nación santa para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Vuelve otra vez a aparecer un verbo que tiene relación con lo profético, con la declaración, con la palabra, con el verbo. Porque si el mundo, si lo que creemos, no entendemos el poder de la declaración, el poder de la declaración revelada, el poder de la palabra que viene a nosotros por el hijo, la palabra que es dada, la palabra que viene a nosotros, no estamos entendiendo nada. Por eso el diablo nos tiene entretenidos, por eso el diablo nos quiere que se desarrolle lo profético en la iglesia. Porque el día que se desarrolle lo profético, los muertos se levantan solamente al oírnos respirar. El día que haya profetas en una iglesia, que el 90%, el 80% sea gente profética, va a depasar cosas. Va a depasar cosas, cosas. Van a depasar cosas, van a depasar cosas, van a depasar cosas, van a depasar cosas, ¿sabéis una cosa? Se aplaudís aplaudir de verdad, se aplaudís aplaudir de verdad, no se anden con ñoñerías, aplaude de verdad. Porque digo esto, esto viene hermanos, este río viene, este río viene y muchos de los que estáis aquí no lo queréis. Pero este río viene y tómate el tiempo, hay de aquellos que se hayan tragado a los profetas, hay de aquellos que hayan cortado lo profético. Yo sé de alguien que vino, un pastor querido, no se lo voy a decir en la televisión, si ves este vídeo querido hermano, lo siento por ti. Dice, no yo en mi iglesia, eso del toque, ¿qué es eso del toque de Dios? Dios, ya no hay toque, ya no oramos por nadie. ¿Por qué? La gente se acostumbra a vivir del toque de Dios, ¿y qué? Por no preguntar cuántas veces has hecho el amor con tu mujer, en toda la vida tuya. No me miréis así, no estoy diciendo nada escandaloso. Me refiero que no es una sola vez en tu vida que lo has hecho, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Modelo profético. Equipos de personas que se juntaban para buscar a Dios. Allí llega a Galicia, con los hijos de los profetas. Construyendo, construyendo. No es el modelo apostólico romano, es el modelo apostólico profético. Os voy a decir algo más. A ver si damos paso, no solamente a los seminarios intelectuales, de griego, de teología, de enseñanza y de una formación intelectual. Porque lo que había en el Antiguo Testamento, si quieres ser bíblico, eran escuelas de profetas. Los profetas que buscaban la revelación, que buscaban la ley, que la estudiaban. Y la iglesia de Jesús, la iglesia emergente, el número de los salvos, el número de los bautizados, se juntaban para hacer lo mismo que hacían los profetas. Se juntaban para hacer lo mismo, para qué, para estudiar la palabra, para recordar el pacto, para orar. ¿De quién aprendieron? ¿De los romanos paganos? ¿De quién aprendieron eso? Del modelo profético que Dios estableció desde Abraham. El discipulado, ¿lo aprendieron de los romanos? Yo he leído libros, sí, que hablan de todo el discipulado. No, el discipulado, lo aprendieron del modelo de Moisés con Josué, de Elías y Eliseo, el modelo de los discípulos. ¿De qué? De convivir con ellos, de estar con ellos, de enseñarles, de que el discípulo aprende, de que el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Que estás ahí, que sirves, que trabajas. Ese andar de Jesús en el Evangelio donde dice que muchos andaban solamente para servir y muchas iban para servir y le servían con sus bienes y con su trabajo, es un modelo profético. No es un modelo de los romanos, no es un modelo de los griegos, no es un modelo pensante, es un modelo de revelación. Dios lo reveló mucho antes de que los romanos y los griegos estuviesen gobernando el mundo. Yo digo esto porque muchos de los pastores de hoy en día, pastores, que algunos estáis aquí, que tenemos una ascendencia profética. Y aunque aquí el pastor José Luis me dice que él no es profeta, si él no hubiera sido profético no hubiesen abierto, ni bajaba, ni subía. Eso es visión. Y que tengamos que adoptar otras formas no significa que lo que hayamos hecho no sirve. Como digo yo no estoy hablando en contra de la pastoral, pero ¿sabes? La mayor frustración es que yo, lo mejor de mi vida, lo que mejor paso y mi experiencia con Dios es estar en su presencia. Es saber que Dios me habla. Esta mañana estaba aquí sentadito y de pronto tuve una carga y empecé a quebrantarme dando gracias a Dios por mi familia y por mis hijos. Y aquí viene Edgar y empieza a hablar de la familia. Ya estaba el Espíritu Santo preparándome. La gloria de Dios. A lo mejor yo te lo declaro y te he abierto el camino en el Espíritu, ¿eh? Lo he recibido en la revelación de Dios en mi vida. Saber que Dios te sana adentro. No lo he recibido por un conocimiento intelectual de las Escrituras. Aunque eso me ha llevado también a hacerlo espíritu. Pero a mí me dicen, a mí me dicen, que lo importante de la iglesia es la estructura. Que en la iglesia no hay siervos, hay líderes. Es que en la iglesia hay que tener ciertos criterios. Asambleas de Dios. Asambleas de hermanos. Asambleas. Concepto greco-romano. Aquí todo por votación. La economía es importante. Los presupuestos son importantes. Tú tienes que saber tratar a la gente. Tu problema no es un problema de falta de unción. Es que tú no tienes mano derecha con la gente. La gente, tú necesitas tener una clase, tener un coaching. En una ocasión vino una hermana y me dijo, tú tienes un problema. Tú necesitas que yo te haga un coaching. Te enseñe a administrar tu tiempo. Y te enseñe, y yo pensé para mí, bueno, la verdad es que soy un poquito desorganizado a veces en las cosas. Pero realmente no lo sé hacer mejor. No lo sé hacer mejor. No sé cómo hacer doce cosas diferentes al día y que haya días en los que quieres hacer algo, no lo puedas hacer porque surge algo que no quieres que surja. Y sabes que tienes que hacer cosas y no las has hecho. Y sabes, yo me pongo de mal humor. Pero yo me siento obligado a ser pastor. Pero sabes, yo no soy pastor. Tengo que ser primero pastor y puede que tengas una influencia profética. Un ramalazo profético. Eso te lo pueden tolerar. Que de vez en cuando te muevas en el don y que des una profecía bonita. Por favor. Que si no des entona. No. Resulta que viendo esto digo, yo no estoy equivocado, señor. La iglesia de este tiempo necesita profetas. Pastores, os hablo así, a los amigos que os conozco que estáis aquí, los que vais a ver esto un día. Para bien o para mal, la iglesia necesita profetas que tienen también una trascendencia pastoral. Pero al final, si tú quieres llegar a la estructura, tú quieres llegar al criterio, quieres llegar a los conceptos de este mundo. Conceptos empresariales. Hay grandes, grandes movimientos. Hace poco hubo algo en Madrid y vinieron 57 o 43 o 17, no sé, un montón de gente especialistas en las grandes empresas. Microsoft, Microsoft, microondas, bla, 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 a instruir a los pastores de Madrid. Para que aprendamos a llevar bien la estructura de la iglesia. Para que aprendamos a tener una buena filosofía hedonista de que cada uno se sienta bien. Está bien aquí hermano José Luis, aleluya. La silla está sucia, perdóneme usted que no la hemos podido limpiar hoy. El próximo día vengo y la limpio mejor. Para eso tenemos que estar. Ya no nos podemos llamar ni edecanes, ni porteros, ni bienvenida. Hay que llamarse voluntarios. Porque si no la gente se siente deshonrada en la iglesia. Entonces tú tienes que buscar, por favor que Jesús no te me vayas, que si no tu diezmo, por favor, no quédate aquí. ¿Qué necesitas que te haga hermano? Te lavo los pies. Aquí me tienes. Aquí me tienes. Se te va uno, ¿sabes por qué se ha ido? Porque la has maltratado, porque la has insultado. Y ahí vas tú corriendo. Oh Señor, me da culpa. Es verdad, se me ha ido. Porque yo pienso en todo eso y me torturo y me quito muchas noches de dormir. Porque no lo sé hacer mejor. Porque estoy luchando por ser algo que no soy y que nunca seré. Porque lo que Dios me ha llamado es a ser un hombre de revelación, a pasar tiempo con él, a conocer su llamado, su propósito, a cambiar este país con mi vida, a predicar un evangelio de poder, un evangelio de vidas cambiadas. Y si muero, que muera. Dios no me ha llamado a tener una estructura. No me ha llamado a eso. Renuncio a eso. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Estoy cansado de ser juzgado por mis hermanos, por los que hablan, por los que critican. Y no los de aquí, hermanos. Los de aquí tenemos pleitos. Sé que algunos me amáis y hay algún día en que me amáis menos. Yo lo sé. Lo sé. Y al final te digo, todo lo que hablen de tu pastor, todos los cultos saldrán a la luz. Y al final, a quien se lo cuente, me lo va a contar. Así que si te piensas que no sé lo que has dicho, te equivocas, lo sé. Hago como que no lo sé. ¿Vale? Viro para otro lado. Como ese de la palabra. Pero hermanos, estoy cansado. De tener que cambiar para adaptarme a los tiempos. Ahora vamos a pintar de negro a la lona. ¿Cómo pinto de negro a la lona? Menos mal que en esta lona no se puede pintar, no se puede cambiar de color. Tengo que pintarlo de negro. Pero ¿sabéis una de las cosas que mantiene la iglesia de este tiempo? Aún a la de mucha gente. Una es quizá una palabra brillante y otra es el entretenimiento. ¿Cómo se va a caer? Porque dentro de cuatro días, el entretenimiento que ofrecemos en las iglesias va a desaparecer. Va a haber algo que lo supere. Y entonces la gente va a dejar de ir porque no está entretenida. Y como no hay profético, como no hay revelación, como nadie habla en lenguas, como no se mueven los dones del Espíritu. Porque los dones del Espíritu no se mueven sin que tú actives el Espíritu. Te lo digo desde ahora. Que lo sepas. Si tú quieres vida del Espíritu, ponte las pilas. En la gracia, en la bendición, como se nos ha dicho. Pero sabes que tienes que entrar al ayuno. Que sé que he aprendido en este tiempo. Que si no ayuno, que si no paso tiempo con Dios, no cambia nada en mi vida. Ni en la tuya. Que si la iglesia se mantiene en mi congregación. Muchos de los que estáis aquí no soy de esta congregación. Pero la vida de mi congregación está en mi vida íntima con Dios. No en mi sabiduría humana. Y, hermanos, yo no estoy acomplejado por mi cultura. Fui a la universidad a hacer reformas de construcción con mi padre. Llegué al COU y no estudié más porque no me dio la gana. De verdad, lo digo así. Ahora pregúntame dónde nace el Ebro. ¿Vale? Que te lo voy a decir. El otro día le estaba diciendo a Kinga los ríos de España, ¿verdad? El Niño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir. Y para la otra cuenca va el Ebro, más caudaloso, Júcar y Segura. Y me sean las provincias antiguas. Bueno, que se me va el tiempo. Y luego Roberto me regaña. Tú sabes, tú sabes. Esto tiene que cambiar. Porque yo veo que hay muchos pastores que se frustran y no saben qué me está pasando. Porque te crees que estás obligado a llevar tu iglesia a un modelo de estructura. A lo que Ferede te manda. Y lo que los pastores allí tú vas a una reunión de Ferede. Como digo, si no voy en contra de esto. No se mueve en una mosca nada más que la ponencia contra ponencia, opinión contra opinión, reopinión, tal y cual. Políticamente correcto todo para no ofender a nadie, ni al gobierno ni nadie. ¿Cómo vamos a afrontar? Yo digo, ¿cómo una iglesia que no es profética, cómo va a afrontar el tiempo de persecución que viene mañana? Mañana. Españoles, os digo una cosa, que a lo mejor mañana te dicen que como no te pongas un chip en la mano no puedes comprar ni vender. A ver cómo respondemos. A ver cómo respondemos. ¿Cómo vamos a responder si no hay vida del Espíritu, si no hay fe? Si no hay revelación. Si no hay entendimiento para ello. La iglesia está fundamentada, hermanos, sobre otro argumento que tengo para deciros. Ya no sé en qué punto voy. Otro argumento que tengo para deciros. Hechos capítulo 13, Nuevo Testamento. Vamos a mandar misioneros. Los pastores se juntan en la iglesia. ¿Sí? Se juntan los pastores, ¿no? ¿Lo tenéis ahí, Hechos capítulo 13? ¿Tenéis Biblia? Te aconsejo que compres Biblia. Aunque lo tengas en el celular, la Biblia, compra Biblia. Y léela todos los días. Todos los días. Ponla debajo de tu almohada. Que te moleste, te incomode en el cuello. Hechos capítulo 13. Verso 1. Number one. Así me identifico con el inglés. 13.1. ¿Qué dice? Por favor. José Luis, léamelo, por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el de Trarca y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, esta versión hay que cambiarla, porque no fue el consejo de iglesia, el comité de iglesia que se juntó, calcularon el dinero que tenían, calcularon las posibilidades, vieron el currículum de Pablo y dijeron, mira, carrera, universidad, máster, quizás es el idóneo, de ahí lo pensaremos, si no consultamos arriba o abajo. La iglesia que decimos que es el modelo de los gentiles, la iglesia de Antioquía, ¿juntó a qué? Decirme lo que me gusta oírlo, a los profetas y maestros. Pastores, ¿dónde estábamos? Porque mira que había ovejas. Jesús nunca habló de los pastores, habló de los profetas de Israel. Y Hebreos habla de que aquellos que nos pastorearon, y se está refiriendo a los patriarcas, aquellos que tenían la revelación, aquellos que tenían del Espíritu de Dios. ¿Para qué ha mandado el Señor? Contéstame a esta pregunta una vez más. Dime, ¿para qué ha mandado el Señor al Espíritu Santo? Si total, nosotros podemos adquirir un conocimiento intelectual de la ley de Dios, de la Biblia, y organizarnos de una forma romana. ¿Para qué ha enviado al Espíritu Santo? Dímelo. Dítelo a ti mismo. Habla contigo mismo ahí. Algunos están callados que ni consigo mismo habla. Habla contigo mismo. Será para guiarnos y para darnos una forma espiritual de vivir. La espiritualidad de la iglesia está en decadencia. Porque nos avergonzamos de lo que pasó aquí anoche. De que uno esté en el suelo, de que uno toque, de que uno tiemble, de que uno esté eléctrico, de que tal y de cual. Ay, tú tienes a Ana que está aquí. Cada vez que vas a hablar por ella, parece que estás tocando 380 voltios. Dime, ¿cuál es tu carrera? Un doctorado. Eres doctora en nutrición. Estás trabajando en uno de los lugares más prestigiosos de Europa. Y estás aquí modestamente puesta. Y cuando viene el Espíritu Santo, ahí estás. Ahí está que veis por el suelo, es editora y escribe cuentos. Y sabéis que pensamos en nuestro complejo, que la gente no va a venir a la iglesia porque nos movamos en lo sobrenatural. ¿Sabéis por qué la alabanza atrae tanto a la gente? Porque es de aquello de lo espiritual que hacemos, de lo que no nos avergonzamos. Y de lo que sentimos que tenemos que hacer. Por eso a la gente le gusta tanto nuestra alabanza. Porque hemos sido capaces de traer el modelo de David, profeta. Profeta. Sus salmos, sus composiciones, su revelación, el tabernáculo día y noche. No fue solo un ejército. No fue solo la organización de Salomón. Salomón organizó un ejército. Organizó todo bien organizado. Pero no olvidaron la revelación. El día que se olvidó de la revelación, el imperio decayó. Y su herencia fue una división. Efesios capítulo 2, verso 17 al 22. Todo esto que estoy diciendo, creo, hermanos, que lo podéis encontrar en la Biblia. Pero Efesios capítulo 2 nos cuenta otra cosa. A ver dónde estás. Esto que me ha hecho mi hija con tanto trabajo lo tengo aquí. Perdón. 2, 17 quería leer. Y vino y anunció las buenas nuevas. De paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él, los unos y los otros. No. Bien, perdón, sí. Vale, estaba leyendo otra versión, por eso no me sonaba. Pues por medio de él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu. Otra vez la palabra espíritu, curiosamente, al Padre. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos, con los santos y miembros de la familia de Dios. Cristianos. Habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal angular, la piedra angular del mismo Jesús, el Mesías. ¿Sobre qué fundamento, hermanos? ¿Concepto apostólico? ¿Concepto apostólico? Sí. ¿Apóstoles? Sí. ¿La iglesia tiene que ser apostólica? Sí. ¿La iglesia que tiene que estar fundamentada sobre aquellos? Ahora, los apóstoles no fueron elegidos por currículum. Los apóstoles no fueron elegidos por currículum. Aquí lo hemos oído y tantas veces lo hemos oído. Que aún Pedro, habiendo fallado al Señor, fue elegido quizá por su corazón. Y aún en el capítulo 10 de Hechos, cuando ya Jesús no estaba, él estaba ayunando. Hechos capítulo 10. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Jesús había marchado? Hechos capítulo 10. Narra cómo Pedro estaba posicionado ahí. La iglesia, hermanos, necesita dar un giro en sus formas, en sus cultos. Porque todo lo tenemos organizado. Es verdad, esto es un evento. Alguno dice, bueno, pues es que tanto rollo. Ahora ha venido Flavio por ahí y me ha dicho, mira, pastor, tienes que comprarte en Amazon aquí un reloj para poner ahí arriba. ¿Dónde estás, Flavio? ¿Estás aquí o has salido? ¿Dónde estás? Igual has salido porque le he dicho, no, hermano, no pienso poner un reloj ahí. Hemos puesto reloj ahí fuera para que el que llegue tarde sepa que llega tarde. Porque algunos llegan a la hora de terminar. Y ahí está puesto el reloj, nuestra estructura. Los cultos de la iglesia romana. La iglesia romana tomó este modelo. Se quedó con la figura del sacerdote. Pero la iglesia de Hechos tenía el modelo de los profetas. El modelo de los profetas del Antiguo Testamento. Jesús desarrolló la vida de los profetas. Y la iglesia, la iglesia de verdad, tiene que buscar ser profética. No quiero ir al mundo de los dones. Estos son más que dones. Es una iglesia profética. Una iglesia que cuando tú vienes a la iglesia no sabes qué va a pasar. Pero no hacemos esos cultos. Yo el primero. Que si la televisión hay que transmitir a una hora para que Belinda, que está allí, pueda vernos a la hora correspondiente. Los profesores de la escuela dominical no, porque tenemos que los niños tienen que salir a una hora. Porque otros dicen no, porque para las mamás se tienen que ir antes con los niños. Y porque claro, vamos, ya entonces tú llegas aquí y dices, venga, viene la alabanza. Y vamos y cantamos y después viene la palabra. Y si la palabra es buena, pues nos vamos bendecidos y tocados. Pero una iglesia profética es una iglesia que vive en la presencia de Dios. Y cuando se juntan asamblea, cuando se juntan, traen de Dios. Y entonces lo de Dios fluye y fluye. Y hay señales, y hay milagros, y hay sanidades, y hay cambios. Y la gente cae a nuestro alrededor. Ese modelo profético es el que Pablo traslada a Primera de Corintios, capítulo... ¿Me vas a hacer la foto? Ahí. Le traslada a Primera de Corintios, capítulo 14, 13, 12, 13, 14. Y trae el modelo. Dice, ¿sabéis lo más importante que hay en la iglesia es que si hay pastores? ¿Que pastoréis? No, dice, sobre todo quiero que profeticéis. Porque el que profetiza es mayor que el que habla lenguas. Y fíjate vuestros cultos, si hay dos o tres corrientes de vida. Si uno ve que hay que hacer esto y el otro tiene tal... Que se haga por dos, por tres, y en orden. Que el espíritu del profeta esté sujeto al profeta. Porque yo me imagino cultos donde había eso, donde de pronto estamos orando, pero alguien dice, no, hay que orar por España. Y ahí vamos y oramos. Y otro dice, no, siento que ahora es el tiempo de orar por los enfermos. Y estamos ahí. Ahora Dios me está dando una palabra. Es tiempo de cambios, es tiempo de regeneración, es tiempo de vida. Y ahí va fluyendo. Y el espíritu va dando a cada uno conforme a su propósito. Pero el problema es que esto no lo puede hacer un líder. La cuestión está que esto no lo puede hacer un hombre, una mujer, ni un equipo de liderazgo. Llámalo como quieras. No, la iglesia tiene que ser profética. Todos tenemos una responsabilidad profética. Todos tenemos que profetizar. Por eso Moisés, cuando sube al monte, cuando están profetizando los ancianos, llegan aquellos jóvenes y le dicen, es que están profetizando estos. Dice, ¡ah! Dios quisiera que todo el pueblo profetizara. Que Dios quiera que todo el mundo tenga revelación. Dios quiera que todo el mundo entienda el corazón de Dios. Dios quiera que todo el mundo sepa vivir en esa intimidad. Que la intimidad con Dios no sea un castigo. Como el que castiga a un niño y le dice, ¡a tu cuarto y no salgas! Y cuando nos hablan de estar tiempo con Dios, a que alguno piense así. ¡Qué tortura meterme ahí en el cuarto a orar! Y encima juega al Barça. Pero ¿cómo, hermanos, si la reunión de oración está marcada por la Champions? Hay un pastor que me dijo, no hago reunión esta semana, pero que como entre la Champions y las cosas, te digo, ¡madre mía! ¡Ay, María purísima! Lo que nos falta. Lo que nos falta. No podemos mantener esta forma de hacer iglesias, hermanos. Nos va a durar muy poco. Se nos va a caer de las manos. Porque hoy el pastor Damián, hoy pastor, nos ha dado una vuelta, pero bueno, ¿eh? Hoy nos ha dado un buen revolcón. Porque cada vez nos hacemos con una opinión más personal. Cada vez el concepto de asamblea, votación, globalización, tolerancia, todas estas palabritas de moda, de ecosistema, blin, blin, blon, 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 van llegando a nosotros. Van afectándonos a nosotros. Y entonces cada vez, él ha dicho, cada vez es como más difícil moverte. Yo es que me doy cuenta, os he dicho, hermanos, estoy cansado, pero os hablo con sinceridad. No es un drama que monto. Gran parte de mi frustración es porque no sé qué hacer. Porque cuando uno está en esa revelación profética, entiende que hay que orar por algo, y ves que hay que orar y que nadie viene a orar. Y que todo lo demás es importante menos el orar. Y tú sabes que una iglesia que no ayuna no crece y nadie viene a ayunar. O casi nadie. Y tú sabes que para fluir en la alabanza hay que estar cerca de Dios y estar en orden. Y no sabes cómo viene lo de la alabanza. Y no sabes quién está ahí detrás en los controles. Si están controlando o están whatsappeando. Porque tú sabes que eso no es forma, que el mundo de las tinieblas, tú le dejas un espacio y ahí es donde gobierna. Es que al pastor no le gusta que yo tenga la Biblia en el teléfono. Es que siempre me tiene manía, siempre me habla. Ves, mamá, yo no voy a la iglesia. Porque el pastor siempre se mete conmigo. No, decirme si alguna vez he tratado a un adolescente sin respeto o a un joven. Aunque no venga a la iglesia hace un montón de tiempo. Pero nosotros tenemos que hablar de aquello que trasciende en el universo. Y hermanos, y hay mucha tontería entre nosotros. Hay mucha pamplina, hay mucho internet. Y sabes, si tú me pones una predicación de internet, no me mandes predicaciones de internet porque no voy a escuchar ninguna. Os digo esto, hermanos, no voy a escuchar ninguna. Bastante tengo con preparar la mía. Yo no tengo tiempo para estar con eso. Yo no tengo tiempo. Porque me pongo a pensar en la vida de Camila y tengo que orar por ella y tengo mucho por lo que orar. Y me pongo a pensar aquí en mi hermana Gina y tengo mucho que orar. Y si me hablo de Paco no te quiero contar. No te digo, Enrique, cómo me tiene. Él se piensa que no. Pero yo derramo lágrimas por ti. Porque sé que puedes estar en el mejor lugar. Porque sé que puedes ser un hombre profético. Y porque aquí tengo a mi Estefanía que no despega. ¿Por qué no? Tengo mucho que orar por ella. No tengo tiempo, no tengo pamplina. Y a veces no me apetece porque tengo que ser políticamente correcto. Y cuando pienso en mi hermano en todo el precio que ha pagado por la obra. Y cuando pienso en él y cuando pienso en su iglesia, en su obra. Digo, Señor, dale vida. Pero uno no se puede ver solo. Montemos un equipo élite de intercesión. ¿Sabes por qué no monto un equipo élite de intercesión? Porque a veces no somos nada discretos. Somos muy cotillos. No sabemos orar en la intimidad con Dios. No sabemos que aquello que se nos revela en el corazón hay que guardarlo. Hay que saber dónde está. Hay que declararlo. Si una iglesia se pone piña. Si una iglesia se pone a decir. Hay que profetizar. Hay que declarar. Hay que subir al monte. Hay que ver cara a cara a Dios. Hay que encontrarse con él. Y uno se pone de acuerdo. Y otro se pone de acuerdo. Y ya nos dejamos. Nos centramos. Y nos centramos. Y tal y cual nos centramos. Estoy marcando a los que no son de mi iglesia. Para que sepáis que también nos tienen que poner las pilas. Que hay que ponerse las pilas. Marcelo, no quieras levantar ahí en Murcia una iglesia de estructura. Que tienes aquí a estos tres que estaban aquí. Ahora se me han dispersado. Ah, nos han venido dos aquí delante. ¿Sabéis de dónde Dios os ha sacado? Que lo más importante no es que seas pastor. Porque puedes, si eres profeta. Puedes ser un gran pastor. Si no lo eres. Pues no lo sé si vais a dar la talla. Porque estos cada vez se vuelven más exigentes. Más élite. Más proélite. Yo es que conozco no sé quién. Yo conozco no sé cuánto. Y ahí estás en todas tus historias. Pero cuando hay una iglesia, hermanos. Este es el llamado. A los cristianos que estáis aquí. Que quizá no os sentís obligados. El pastor ha hablado. Estamos secos. Porque no hay vida del espíritu. No se trata por esa obligación que uno tiene. Qué patético suena decir cuando Dios dice en Ezequiel. Estoy buscando un hombre que se ponga en la derecha. Y tú viendo el fútbol. Y tú en el último chisme. Corriendo que te falta tiempo para llegar a casa. No, no, no. No para orar. Sino para subir lo último que has hecho en Facebook. Para que todo el mundo sepa tus galopadas y tus andanzas como Don Quijote de la Mancha. Para que todo esto no se trata de mal o de pecado o no pecado. Pero se trata, hermanos, de hacer lo que tenemos que hacer de una vez por todas. Cuando llega GEO y dice, ¿cómo es posible que estéis en vuestras casas artesonadas? Y la iglesia de Dios está sin hacer. La obra está sin hacer. Por eso os hincháis a trabajar, que es lo que vivimos hoy. Trabajo, trabajo, trabajo. Y es lo que yo escucho constantemente. No, pastor, yo no he venido porque he tenido trabajo. Y digo, ¿yo qué está haciendo aquí el tonto? Bueno, pastor, es que tú estás a tiempo completo. Es verdad, fue nuestra decisión. Pero yo no nací a tiempo completo, hermanos. Sé lo que es pasar frío, sé lo que es poner azulejos de pasar frío, calor. Y sé lo que es cobrar y no cobrar, ganar mucho dinero y perderlo todo. Pero hemos tenido un llamado porque es urgente. Porque simplemente gritando debajo de esta bandera no cambia España. Necesita una proclamación profética del Evangelio, pero un Evangelio con poder. Un Evangelio que cuando vea que esta mujer que un día pudo estar en la muerte, hoy está viva, está aquí, se levanta y habla y tiene un respaldo de un grupo de personas que están orando, que están llenas del Espíritu, que están eufóricos, que están recibiendo palabra. Y cuando va con habla, te voy a decir una cosa, María Jesús, que el Espíritu Santo te va a tocar, te va a cambiar, se te van a caer las gafas de golpe. ¡Va! ¡Y está! ¡Veo! Y entonces, cara, rendido delante de vosotros, reconociendo que Dios está en medio vuestro. El Espíritu profético tiene que soplar a la Iglesia, pero hay que apartar estos conceptos que han marcado una Iglesia estructurada y una Iglesia de filosofías que pretende agradar al mundo y que ha adoptado formas del mundo. La Iglesia no es una asamblea, hermanos. La Iglesia no es un consejo de personas bien preparadas. La Iglesia es un movimiento espiritual, es un movimiento del Espíritu Santo que aglutina a personas llenas del Espíritu Santo, que buscan los dones mejores, que andan en ellos, que profetizan, que declaran, que hablan, que predican, que envían misioneros, que van a las naciones, que hacen la obra de Dios. La Iglesia es viva continuamente. La Iglesia tiene que tener un culto no racional de vez en cuando o todos los días. Voy a terminar. No sé si he dicho todo lo que quería decir, pero ya he dicho mucho. Ya he dicho mucho. En resumen, hermanos, el modelo de Iglesia que tenemos es un modelo de Iglesia fundamentada en el Imperio Romano y en el Imperio Griego. No en el modelo profético. No hemos fundamentado la Iglesia en el modelo de los profetas. Y la primera Iglesia, la de Hechos, sí que se fundamentó en ese modelo de profetas y apóstoles. Y a los apóstoles se fundamentaron sobre los profetas. Adoptaron y copiaron sus formas. El discipulado, la enseñanza de la palabra. El ponerse aparte. ¿Por qué se fueron a un aposento alto? ¿Por qué esperaron allí juntos? Porque era lo que hacían los profetas. ¿Por qué salieron a la calle a predicar? Porque los profetas salían a la calle a predicar y a dar testimonio. La Iglesia profética será esa iglesia, como hoy nos ha dicho el pastor de Nigeria, donde realmente lo creo, donde hay tanta influencia de los cristianos, que todo el mundo sabe, como dice Hechos de los Apóstoles, que todo el mundo tenía respeto y tenía temor de la Iglesia. Que cuando tú llegas allí, no por ser pastor, como digo, no estoy hablando en contra de los pastores, lo que estoy es liberando en nosotros. Estas cosas, Edgar, que nadie te juzgue por ser profético. Sé profeta, claro que sí. Quizá haya gente que no le va a gustar eso, le incomoda, no importa, pero tenemos que elegir. Entre personas que quieran lo profético, personas que quieran la estructura. Entre personas que quieran condicionar y marcar, y como digo, el pastor Damián ha dado una palabra hoy de libertad. Al final, si tú adoptas las formas paganas, van a estancarte. Y aquellos, si tú eres pastor normal, no te van a dejar moverte. Porque el consejo, porque lo que ha dicho fue lanito, por hecho me enganito. Y se lo puede decir uno con mucho cariño, porque yo me doy cuenta que hay poder en las palabras. Pastor, cuidado. Nosotros, Iglesia, comunidad aquí de Guadía del Monte, estamos en uno de los momentos más críticos para nosotros, no por el dinero, sino por las decisiones que tenemos que tomar. Tiene que haber profetas entre nosotros. Que cuando tú hables, no hables por el concepto estructura, por el concepto social. Habla porque realmente hay algo del Espíritu Santo para hablar. Habla porque estés seguro. Habla porque quieres dar algo y lo vamos a juzgar. Modelo profético. Y si vamos avanzando en esto, hermanos, yo digo esto también, yo solo no lo puedo alcanzar. Es necesario que el que toca el piano, el bajo, la guitarra, la batería, el que dirige las luces, el sonido, la pantalla, el que limpia los baños, el que da la bienvenida, el que cuida a los niños, tenga una revelación profética. Tenga, tenga del Espíritu, no es el pastor, porque esto es un engaño. No es el pastor. Es el profeta. Son los profetas de estos tiempos. Y como he dicho otras veces, hay tantas connotaciones que hablan mal. Pero si mantenemos esa línea de las Escrituras, de que la profecía tiene que ser juzgada, de que la profecía mínima tiene que ser para exhortar, consolar y edificar, quédate ahí solo, fíjate, con que solo te quedes ahí. Con que solo te quedes ahí y fluyas en eso, ya vamos a avanzar. Ahora sí que termino de verdad. Quiero que oremos y tal y como Dios. Otra cosa interesante es que el Espíritu Santo, vamos a orar los pastores, vamos a hacer un túnel de poder, o un túnel de poder, o un túnel de fuego, o un túnel de oración, de impartición, pero vamos a impartir. Yo quiero impartir sobre vosotros, si algo tengo del Espíritu de Dios, no sé lo que Diego ha enseñado en su seminario de la imposición de manos, pero por la imposición de manos puede venir la presencia del Espíritu de Dios. Amén, gracias. Para no contradecirte. Pero vamos a orar por esto, porque dice, fíjate lo que dice la palabra, Moisés escoge 70 ancianos, Jorge, tú a lo mejor no quieres, Marcos, Margarita, Sindan, David, oriéntate. Aquí, hermana, ¿cómo se llama usted? La hermana de Mariluz, de Mariluz, la otra que tenemos por allí. ¿Cómo se llama? Julia. Gloria, Julia, vale. Sonia, Postobón, Flavio, que también habías escapado. Y escógelos. Y aquí llega Jorge y dice, pero si yo no quiero ser nada, yo no quiero profetizar. Si a mí no me interesa profetizar, como decían aquellos a Moisés, que sube tú, que tú eres el pastor. Que suba Diego, que tiene mucha unción profética. Pobrecillo, el trabajo no le deja ahora. Que suba otro. El pastor Nicolás, que tuvo, retuvo. Y si no, que venga la unción de México. De Salomón, de José Luis, aquí de Edgar, de los grandes de México que nos están asombrando, gracias a Dios. Pues no. Dice, escoge ancianos. Aquí José Manuel, que él cree que no lo puede hacer. Dice, escoge a estos ancianos, para que tu espíritu, dice, porque yo pondré de tu espíritu sobre ellos. Me llena de fe esto. Porque sí, porque sí, porque sí hay, hay una transmisión. Un momentito, un momentito, Sara, por favor. Un momentito, por favor. Estamos, tú tienes la capacidad de recibir. Modelo profético. El manto de Elías. La vara de Aarón. Los huesos de Eliseo. Por la fe. Por la fe. Del espíritu que tú tienes. Lo pondrías sobre ellos. Es tiempo de transmitir. Tú verás lo que haces con tu vasija de aceite. Tú verás si la utilizas para pagar tus deudas. O la utilizas para disfrutar y vivir la vida loca. Tú verás si aprovechas la unción de Dios y la bendición. Para cubrir tu propio placer. ¿O lo usas para bendecir a otros? Hoy pensaba esto. Digo, si uno llega a la viuda de Zaresta, hoy en día. Y le dice, dame la comida que tú tienes para mí. Me llevan a la cárcel. Por quitar el pan a una viuda. Por eso yo no me puedo dejar llevar por todo esto. No sé cómo lo tengo que hacer. Yo sé que hay movimientos florecientes, emergentes. Pero hermanos, cuidado porque cuando se vaya lo del espíritu, con voluntarios no se hace la obra. Se hace con siervos. Con líderes de la vida podemos dar a la iglesia un color de organización. Porque eres bueno para las cuentas. ¿Por qué no vas a tener esa unción? Pero ¿de qué sirve que seas bueno para las cuentas si no pasas ni un minuto con Dios a solas? Bueno, yo no peco, yo sirvo en la iglesia. Pero lo que la iglesia necesita no es solamente que seas buena con las cuentas, sino que profetices. Profetiza. Pablo transmite esta visión a la iglesia moderna. La gestión de la que Pablo habla en Corintios 14 no es una gestión pastoral, es una gestión profética. Gracias. Gracias.